Música Hacemos contacto con el doctor Trajano Vidal Potentini uno de los candidatos a la presidencia del colegio dominicano de abogados Buenas tardes Trajano Buenas tardes, buenas tardes para todos Oye Trajano ¿En qué situación está el proceso electoral del colegio ahora mismo? Yo precisamente no había podido responderle porque estábamos en línea recibiendo informaciones de nuestros delegados que están reunidos. El conteo que se ha realizado, aceptando todos los pedimentos, prácticamente validando todos los pedimentos que han hecho la otra parte de la corriente del PRM, aceptándole todo eso, quedamos arriba por unos 416 votos. Luego de eso no han permitido que se firme el acta y ahora lo que están es cuestionando la alianza. Y el cuestionamiento que hacen es un error material, un error material en una colectilla que se fue el nombre en el acto, es del notario, un error material en un acto que en modo alguno lo dice el 11, el 1318 del Código Civil, de que eso no anula en nada la voluntad de los firmantes y que se asume como un acto de naturaleza privada, de voluntad entre las partes. Entonces ahora lo que se esté discutiendo eso y no están permitiendo que pueda fluir bajo un esquema de sitio, de amenaza, bueno yo mismo he sido objeto ya de algunas amenazas, una situación de verdad que es preocupante. Por eso tenemos que reiterarle al presidente Abinader que tome carta en el asunto que porque es una situación difícil el colegio militarizado, hemos tenido que tener seguridad, bueno de hecho hay un funcionario ya que se nos han hecho algún funcionario de agricultura, que se nos han hecho ya algunas amenazas, en nombre de él estamos de todas formas recogiendo las evidencias para si tenemos también que acudir a los tribunales a hacerlo. Pero es una situación que afecta el clima democrático, de verdad que me avergüenza este proceso ya, bueno es lo que se está dando, porque lo que hay que dar, permitir, si son los tribunales que tienen que decidir, que lo decidan. En esa línea doctor, está lo electoral que usted acaba de señalar con el tema de los votos y está digamos lo jurídico con el tema de los acuerdos que se suscribieron de manera previa. Algunos señalan, y quisiera saber su posición, su opinión al respecto, que el acuerdo que fue depositado, esta alianza, fue hecha fuera del plazo hábil que establecía que eran 15 días, he visto también que debería haber sido 5 días, entonces cuál es la posición real y el nivel de vinculación efectiva de este instrumento de alianza de cara a la sumatoria y el conteo de votos. Se lo voy a graficar de la siguiente manera, la ley del régimen electoral, pero en este caso también la de partidos políticos, pero fundamentalmente la ley del régimen electoral, plantea plazos, plazos perentorios, pero siempre la Junta Central Electoral tiene la facultad de prorrogar, de dar por razones atendibles otros plazos, como es el caso de las candidaturas que ahora mismo están en juego en este proceso electoral. No serían válidas esas candidaturas porque están fuera de ese plazo que ha pautado en su capacidad reglamentaria la comisión electoral. Pero más aún, el miércoles pasado, cuando se estaría cerrando el plazo, también ellos 10 minutos antes fueron y depositaron una alianza, una alianza que fue desestimada porque estaba siendo objeto de una acusación grave, también de mucha vergüenza, porque se estaba hablando de falsificación, de que habían falsificado firma. Entonces, ¿cómo tú me vas a hablar de 15 días si tú tenías apenas 3, 4 días en donde habías asumido, habías acogido el plazo que estaba pautando, que estaba planteando la comisión electoral y fuiste a depositar 10 minutos antes? Entonces, como que es un argumento, solamente había que extrapolarlo a la realidad de la Junta Central Electoral. ¿Son inválidas las candidaturas que se van a someter? No, eso es una facultad. Le corresponde a esa comisión electoral, en razón de los acontecimientos que se vayan presentando, ir mediante resoluciones orientando, organizando, todo el proceso que se esté desarrollando. Una cosa, Vidal Potentini, Greimer me de este lado. Mira, hay un documento que es del Colegio de Abogados, de la Comisión Electoral, dice elecciones 2 de diciembre de 2023, en el que se dan unas resoluciones para estas elecciones en particular, y dice el cuarto, el numeral cuarto, que aprueba que el plazo para las alianzas electorales vence el 29 de noviembre del 2023 a las 5 de la tarde. Y viendo el documento de alianza, ustedes se registraron precisamente el 29 de noviembre. Claro, claro. Y más tarde... A las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Y más tarde, una hora y 50 minutos, registraron una alianza que posteriormente fue denunciada. Ahora, ¿por qué la nuestra no fue objeto de ese tanto escarceo? Porque la misma había que esperar el espaldarazo, la revisión, el análisis de la Comisión Electoral a los fines de si aprobaba o no, como otras tantas alianzas. Ni siquiera ese es el caso particular, ni siquiera la nuestra, sino también de ellos, a nivel de los pueblos y todas esas cosas. Esa es una mecánica normal que se da en ese día a día, llenando los plazos, llenando los requerimientos. En muchos casos, pues, se dan, se opera. Miren que sí se opera tanto al margen de la ley. Al margen de la ley, en este caso, dentro de esas facultades que tiene, que hubo que concederle el que la gente votara sin estar al día, donde hay una sentencia del Tribunal Constitucional que ha dicho que no, que el voto en un gremio es dependiente de que tú tengas que estar al día. Tanto es así, que el que tiene tres años, el que tiene tres años, y eso hubo que concedérselo con toda la presión del mundo, el que tiene tres años hasta pierde la membresía. Y más aún, el que no está al día, no puede ni siquiera subir a los estrados, que tiene que ser un bien jurídico más trascendente que el mismo voto. El Tribunal Constitucional era una sentencia y eso hubo que aceptarlo. Y todo eso se le ha estado aceptando. Por eso es que hacemos ese llamado, que es por Dios, que permitan que las cosas fluyan y si hay que ir a los tribunales, se van a los tribunales. Doctor, y en este caso, y por el curso de los acontecimientos, ¿cuál que pito toca entonces la Comisión Electoral? Y si no, habría que esperar que sean ellos finalmente quienes se pronuncian. Bueno, la Comisión Electoral está bajo una sobra, bajo una presión que estaría tocando, sabrá Dios cuál pito ahora mismo. Tanto es así, que el presidente de la Comisión Electoral los otros días fueron secuestrados y lo sacaron a las 3 de la mañana y eso fue militarizado, a las 3 de la mañana para salvarle la vida. Tuvieron que dejar hasta los vehículos. No sé si eso se conocía, por ahí andan los videos. No, no se conocía. A las 3 de la mañana. Entonces están bajo una presión, ya el presidente hoy, está ahí en el periódico, el Nacional, de la Comisión ha planteado de que teme por su vida, de que ha sido amenazado. Todo eso se está haciendo. Entonces, de por Dios, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, ojalá que todo transcurra y transcurra de la mejor manera. Te agradecemos muchísimo, doctor Tarajano Potentini, por aceptar, pues, hablar para este Sol de la Tarde. Muchísimas gracias. Pase buenas tardes. Siempre, siempre. Siempre de ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.